Son unos 10 perros, son las 5.40, nos vamos a levantar, nos vamos a cambiar y a ver acá. Ya salimos del gimnasio, hoy tocó pecho, hombro y bíceps, los 3 se murieron, o sea, hicimos 3 de pecho, hicimos 3 de hombro y 3 de bíceps, nos fuimos con todo, se siente muy bien, ahorita vamos a ir a correr y vamos a ir a boxear y de ahí tenemos que llevar a Santi a su escuela. Así que vamos bien, esta hora está muy bien para venir al gimnasio, porque como solo tardamos como 40 o 50 minutos en hacer los ejercicios, porque llegamos 6.12 y nos estamos siguiendo 6.58, casi a las 7, pero ponte que de correr solo son 20 minutos, porque corremos rápido y de boxeo son 15 minutos diarios, así que vamos bien. Todavía me da tiempo de desayunar y de... y de dejar a Santi a las 8.15, así que ahorita vemos como nos va. En el gimnasio tengo una problemática, yo siempre al gimnasio llego con cara de... Aparte de que estoy muriéndome de sueño a la verga, porque me acabo de levantar hace 20 minutos, este... siempre pues mi cara es seria, modo serio, ¿por qué? Porque pues ni modo, que esté todo feliz, este... no wey, pero yo siento que eso, no sé, como que causa que no hay tanta interacción con las personas del gimnasio, porque yo me veo con cara de... Emperrado, pues wey, así que pues la gente no se te acerca a hablarte, pero... Pero pues así es la cara, mi bro, o sea, pues perdóname, pero no te... no tengo otra cara, y te digo, no voy a estar así, haciendo los ejercicios. No, wey, se ve todo culero también, no, 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 así que... Si me ves al gimnasio alguna vez, salúdame, soy una buena persona, soy... También quiero interactuar con la gente, solo que... Mi cara no dice lo mismo, pero... Yo te lo estoy diciendo, mi bro. Ahí está, voy a hacer el portal. Ya vamos saliendo a correr con las perritas Son las 7.20 Fui a baño antes de salir Si no, me voy a cagar a media carrera Y... Están pendejas estas, se están peleando entre ellas Y ya Les estoy dando menos Listo, ya regresamos De gimnasio, de correr Y ahorita vamos a practicar box 15 minutos Y... Es aquí unito Y listo Ya regresamos de ir a dejar a Santiago Ya hicimos box Ya corrimos Ya fuimos al gimnasio Ahora nada más queda bañarnos Cambiarnos Son las 8.41 de la mañana A las 9 ya va a estar listo Para iniciar todo lo demás del día ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita ya acabamos de... Arreglar todo O sea, lo que se tiene que hacer Ahorita quiero arreglar este mueble Todo, todo, todo Todas las hojas que están arriba Lo de aquí abajo Porque se ha hecho un desmadre Y arreglé este que está allá O sea, como esas cajoneritas Y les digo Les digo Quiero arreglar este Y me falta arreglar todo esto Que es más que nada como de venta Y de ahí Quiero Cortar el pelo a las perritas Necesito editar videos Y subir tiktoks Y listo Y ya vamos Listo, ya acabamos de Arreglar este de acá Y quedó Bonito Bueno, ahorita les muestro Pero mejor le quité las hojas Que estaban acá Y las puse aquí abajito Se ven menos Pero se ve más Ordenadito Y listo Ahorita toca Acomodar todo ese mueble de allá Que es de papeles Y cosas como Son cajas Así que Tienen como cosas varías Bueno, pues ahorita Vamos a editar videos Y tiktoks Tenemos dos horas Para Yo creo que en una hora y media Bueno, en una hora Tengo que acabar Lo de los videos Y los tiktoks Y una hora Para hacer las páginas De Facebook Para vender productos Y la de Instagram Tengo que hacer Cuatro páginas Dos de Facebook Y dos de Instagram Y tengo que hacer Un chingo de videos Pero Vamos, vamos Ya vamos para Traer al Santi Me viene a acompañar Mateo Que pedo Que pedo Que pedo Y Pues nada Ahorita Tenemos que regresar A la casa Tengo que terminar Hacer el video Bueno Ya puse que cortar El video de hoy Y tengo que terminar Hacer los videos Como cuatro videos más Para tener Para la semana No se ve La cámara Y de ahí Tengo que ir A los cursos Tengo que hacer Mis comidas Para los cursos Y A las cinco ¿Qué te pasó? ¿Y tu dueño? ¿Y tu dueño, papi? ¿Y tu dueño? No puedes pasar No puedes pasar Porque No te conozco Tranquilo ¿Qué te pasó, mi rey? Ay, papito ¿Qué tienes? Está bien bonito Hola Hola, mi rey Ay, qué hermoso Ay, estás bien hermoso Este perro Es como un Bull Bully Americano Un poco, güey Lo encontré allá Fuera de mi casa Está bien flaco Como que no lo cuidaban En su casa Los vinieron a dejar A tirar Está bien bonito Pero Este Está muy grande Un poco Y está Fuerzudo Espera que Chiquito Chiquito